¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? ¡Qué placer estar por acá en un nuevo videazo! Hoy vamos a reaccionar al Príncipe Ali, tanto en castellano, inglés, latino como de costumbre Pero quiero mandarles un abrazo grande a todos ustedes amigos suscriptores que me ven Que le dan click al video, que le dan like También le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y los que quieran pertenecer también al canal Botoncito rojo aquí abajo, le das click y listo Y yo voy a estar aquí regalándote contenido El Príncipe Ali que vamos a reaccionar hoy es una obra de arte teatral Es mágica, majestuosa, es que el video en sí creo que lo vale todo Y este video forma parte del live action de Aladdin Ya hemos reaccionado a algunas canciones de esa película Te voy a dejar alguna por aquí Ya sé cuál, la de No Callaré, Speechless Hay explosión de venas en ese video Ahora sí prepárate porque vamos con el esplendor, majestuosidad teatral del Príncipe Ali Play Uy, creo que no lo había dicho Qué calor Uy, la clásica publicidad Todo perfecto Llega el Gran Aldir Gloria al Gran Aldir Hay que arreglar todo el pazar ¡Ey tú! Sígui tú No podéis faltar Venid Y hay que ver a este ser que es colosal Uy, bonito Que galas se han de vestir Sultán, princesa y vizir Que el moco es soltero y la boca me huele a aquí La boca La boca La boca La boca Ay, no sé si es lo que digo Pero la boca, eso de la boca le huele a aquí Venció a cuchillo a un león A todo un trapacallón Clamemos al mismo sol Que viva Ali Guate con la cara de Ali A ver chicas, algo más Animales muy raros y bellos Pensando en la manita, va Me encanta prestarle atención al instrumental Sobre todo la batería Que saca bastante Bonito bigote, tía Vamos a verlos Yo quiero verlos De la nada, regal agro Todo normal Si mueren lo harán por ti Si por ti Por a ti Ya no Te estamos esperando Vamos contigo Todo tuyo Esa es Gran Alí Doble Ali Ali Ababá Yo sé bien que hay un bombón Cerca de aquí Por eso su majestad Le obsequia con su amistad Con sus elefantes Ya no se paga De verdad Oye Perfecto la interpretación española Creo que la voz de Will Smith El que hace la voz de Will Smith Está muy atinada Tiene ese feeling de Hey Yo soy el más aquí Yo soy el genio No y toda esa onda de Will Smith De verdad que la representa muy bien Creo que parte de una gran altura Esta interpretación Así que vamos con las demás versiones En esta ocasión decidí empezar con la versión castellana ¿Por qué no? Ahora vamos con la versión en inglés Y por último Pero no menos importante La versión latina Aquí Cambiando el idioma De los subtítulos Para tener una referencia En vivo Feeling árabe Me encanta Esos tamburines Darbucas Por allá Por aquí Y la voz de Will Smith Es mascarable Una sala ahí Qué arte Qué arte Como te cortes Típico esa amiga Amigo amiga Que siempre está ahí Como que Mira El signo de dólar Tío Aprovechadora Aprovechadora Cuando se trata de Exotic Mammales Todos help me out He's got a zoo I'm telling you It's a world-class Menagerie Prince Ali Handsome Is he Ali Alba Alba Death is Zeke How can I speak Wink in my knees Yummy boy So get on out In that square Adjust your veil And prepare To cocky Gravel And stare At Prince Ali Oops I think this is going to do Some lipstick I don't think You got some monkeys A bunch of monkeys I don't think He charges No fee It's got 10.000 We need a little A little gold You know To optimize The health And compare Just lousy With loyalty To A thing Prince Ali Prince Ali Prince Ali I'm waiting for you La cara del tipo ahí, del papá de Noemi Los cambios de ritmo están brutales ¿Por qué te vas? Agrietamiento de fuegos artificiales, dice el sentimiento ¡Wow! Se armaron la fiesta, pero en serio Es que el video, ya lo dije al principio Es totalmente un carnaval Aquí Will Smith no suena tan melódico Su voz es más atacante, tipo rap Pero no deja de estar afinado Muy bien afinado, me encanta esa parte Y hace escuchar la canción entre divertida, ruda Todo lo que converja en ese feeling carnavalesco ¿Qué dices? ¿Versión latina para tirar la última comparación? Adelante Me recuerda a esas novelas turcas Sí, recientemente me vi una novela turca Si quieres saber cuál es, escríbenme al DM de Instagram ¡Venga! 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 El príncipe allí Habrá el camino en el gran bazar Una estrella verán pasar Quien es el primero que lo va a admirar Irá, viene ya, tambores tocar Todos lo adorarán, príncipe allí Honorar a ti, a mi abogu A mí, a sus pies y postrénse bien Ok, al principio me sonó nasal Muy parecida a la versión española Pero aquí hay más presencia Conforme fue avanzando Bagua Esos camellos dorados están buenos para usarlo en un nacimiento Uy, la voz ahí grabé Un bajo total Bien, buen detalle Ya ven lo que siempre les digo Esos detalles marcan totalmente la diferencia La milla extra Todo lo que puedas aportar para mejorar el doblaje Creo que es bienvenida Así como esas monedas de oro Y tu like Dale like ahora mismo al video Es bien recibido Nunca hubo la entrada sin margen ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo estamos esperando! ¡Lo seguiremos siendo usted! No sé si es mi imaginación Pero siempre lo voy a entender más La voz en latino de algunos videos Creo que siempre lo digo en los videos Pero la edición juega mucho La edición de hoy Me encanta este cambio de ritmo La cara de Normia es como que What the fuck Normalmente esto sucede cuando vienen a acordearte No, no creo Y todos ahí con su cara de normal Se filen circo al final Ahí están los agrietamientos de juegos artificiales Y esta señores es la expresión que me define en este momento Por haber escuchado y disfrutado la versión latina Gracias Príncipe Ali Tu expresión lo dice todo A ver Mi versión muy personal Mi opinión Pero déjamela tuya aquí en los comentarios primero Para ver con cuál te quedaste tú Yo me voy a quedar con la versión latina Porque simple y sencillamente nos regaló Esos detallitos extra Y pudimos apreciarlo Si tú logras apreciar Lo que el doblaje de verdad te quiere transmitir Lo hizo Lo logró Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Eso yo lo aprecio muchísimo Yo no soy un experto Ojo porque Yo podría decir aquí que la versión en español No sentí mucho la voz Se vio opacada No dejaba de ser buena Pero se vio muy opacada Y yo no soy un ingeniero de audio Pero tengo un oído Que sé que eso no suena muy bien Pero no soy un profesional Creo que tú logras entenderme Ya sabes Déjame aquí abajo tu opinión La versión latina se desbordó Increíble Me encantó la edición de audio Buenísima Esto es Germán Vlog Nos vemos en el próximo video Y recuerda Eres lo máximo Abrazos grandes Y ahora sí Bye bye Ep 30 Ep 40 Ep 30 ¡Gracias!